Hola, ¿cómo está mi queridísima familia? Si no sabes quién soy yo, yo soy Jorge y soy estudiante de quinto año de medicina. Bueno, ahí lo tienes y si no se acordan de mí, espero que ahora se acuerden. El día de hoy quiero compartir con ustedes un acertijo que nos puso mi profesor de medicina legal. Él es doctor, es especialista en esta área, de paso es algo... trastornado mental, digámoslo así. A ver, imagínense un viejito calvo con una sonrisa de loco que a cada rato dice que él es maquiavélico y mueve los dedos así. Bueno, ese es mi profesor de medicina legal. En fin, él nos dio este acertijo en un examen hace unas dos semanas atrás. Sucede que vas a una casa a investigar un fisidio. Resulta que al llegar a la casa te das cuenta que está cerrada por dentro con estos pasadores que solo pueden cerrarse por dentro o por fuera. Es decir, no es con perilla o llave, sino con un pasador. Bueno, me explico, si el pasador está pasado del lado de adentro, es imposible que alguien desde afuera lo haya cerrado. Creo que es así. Entonces logran entrar a la casa, se dan cuenta que está una persona ahorcada desde el techo que mide aproximadamente 3 metros. La persona está guindada, con la cabeza volteada, ya está frío, tiene signos de que murió hace varias horas. Y lo sorprendente es que alrededor de la persona no se encontraban ni muebles, ni sillas, ni una escalera. Nada parecido que apuntara a que esta persona utilizó algún objeto para subirse y ahorcarse. Ese fue el acertijo y entonces se supone que teníamos aproximadamente 15 minutos para responder esta pregunta. ¿Fue homicidio o suicidio? Los que contestaron suicidio están en los correctos. Pero a ver, ¿cómo? Si no hay silla, ni mueble, ni nada cercano que apunte a que esta persona lo utilizó para subirse y suicidarse. Entonces, la respuesta es verdaderamente estúpida, digamos así, o hay que tener un ingenio maquiavélico, un ingenio homicida o suicida para saber dar en el clavo. Porque la respuesta los va a sorprender, quizás a muchos, quizás a otros no. Pero a mí me sorprendió. Y es que esta persona para suicidarse utilizó hielo seco. Él puso el hielo seco, un cubo de hielo seco, se subió en el hielo, se ató la soga al cuello y luego esperó a que el hielo derritiera. ¿Cuál es el detalle? Que el hielo seco no deja rastros. Porque él derrite de una forma diferente a los otros tipos de hielo. Es decir, él se evapora y no deja rastros de que hubo hielo seco en ese lugar. Si lograste resolver el acertijo, te felicito. Un abrazo bien fuerte para ti. Y si no lo lograste, bueno, no te preocupes, yo tampoco lo hice. Pero igualito va a probar mi materia de medicina legal. Te mando un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga y nos vemos pronto.